Leo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la lectura de la primera quincena del mes. En esta ocasión, bueno, vamos a trabajar con dos tipos de tarot, así que bienvenido. Vamos a comenzar la lectura y a ver qué nos dice. Una carta nada más, dos cartas, perdón, solo dos cartas vamos a sacar, ya que pues en sí cada carta de hecho tiene amplia, amplia, amplia interpretación y bueno, ya una simple carta nos dice, nos dice muchísimo si uno hace el análisis, no, el análisis correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, vamos a empezar con el tarot de los cristales de agua y tenemos una carta de respuesta. Dice, aguanta, esfuérzate, a punto de llegar a la meta las fuerzas se debilitan, los deseos te distraen, no abandones, sigue la imagen que llevas en tu corazón. Por supuesto, esta carta nos habla de algo importante que puede que tú estés haciendo o trabajo o algún proyecto, algo que estés haciendo y que requiere mucha concentración, mucho esfuerzo, mucha energía. Entonces, puede que en momentos a ti como que te vengan a decir, ya, voy a dejar esto, ya me tiene hasta la coronilla, por no decir otra palabra. Entonces, quiere uno mandarlo todo a la goma y creo que en ese momento es justo cuando se prueba ahora sí que la fortalece y la valentía de la persona, ¿no? Porque a veces cuando uno ya está con tanta tensión, es cuando más estás a punto de alcanzar cierto objetivo y es cuando también surge mucho la idea de abandonarlo todo, de dejar todo. Pero yo siento que es una prueba, como que ahora sí que la prueba final. Y pues nada, es cuando más se requiere todo ese esfuerzo. Así que esta carta es eso, te alienta a seguir. Esta carta quiere transmitirte el esfuerzo, ¿no? Que recuperes tus... Fíjate que algo que funciona muy bien cuando, por ejemplo, estás haciendo algo y estás, puede que a punto de terminar o a punto de alcanzar tu meta o de lograr tus objetivos, es que como ya pasó mucho tiempo a veces, entonces ya se te empieza a olvidar el objetivo con el que entraste, ¿no? La idea, la energía, precisamente por el tiempo que ha pasado. Fíjate que a veces no es necesario abandonar y es simplemente tomarte un momento de descanso, un momento de reflexión, recordar profundamente la idea con la que tú empezaste lo que estás haciendo, la idea con la que se empezó, la pasión con la que se empezó, la energía, ¿no? Todos al empezar a hacer algo, no es nada más hacer por hacer, ¿no? Sino que iniciamos alguna actividad, algún proyecto, alguna acción, algún trabajo, alguna relación incluso, la iniciamos por... por una convicción. Tenemos una justificación a cada acción que hacemos, para bien o para mal, pero existe. Pero te digo, a veces con el paso del tiempo, esa justificación, ese motivo por el cual se están haciendo las cosas, se comienza como que a olvidar. Y entre tanto estrés, entre tanto esfuerzo, entre tanta energía que se pide, nos perdemos, vamos perdiendo esa luz, se podría decir, que nos incitó a iniciar algo. Entonces, aquí la carta te dice que recuperes. Te digo un tip muy bonito, es ir hacia atrás, hacia el momento en el que, como teletransportarte, es el momento en que iniciaste, y volver a sentir esa emoción, o esa pasión, o esa fuerza, o esa energía que te hizo elegir lo que estás haciendo, o que te incitó a... vaya a caminar ese camino, ¿no? Que tú estás caminando. Y por qué el objetivo. Creo que así es una buena forma de seguir adelante a veces, y determinar, ¿no? Determinar y alcanzar la meta que te has propuesto. Entonces, aquí, no te desfallezcas. Vamos, dale, esfuérzate. Al final, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, siempre tiene su recompensa, siempre tiene... A veces puede que no tenga una recompensa económica, pero a veces queda una recompensa en el alma de haber hecho y de haber dado todo cuanto se pudo. Así que, eso es lo que nos dice la carta. Que sigas adelante, por supuesto, que no abandones ninguna situación que estés haciendo, porque estás a muy poco de alcanzar eso que soñaste. Vemos aquí otra carta, que es el de... La boda dice que nos habla aquí de una situación, de algún compromiso. Por supuesto que puede implicar una boda física, si se da el caso, pero también es cierto que a veces no es necesario esta boda física, ¿no? Puede que haya por ahí alguna situación de boda, pero también a veces nos habla de ese compromiso que hay con algunas situaciones económicas, situaciones laborales, bueno, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? Pero aquí vemos un ambiente bastante tranquilo. Creo que hay un entendimiento, hay un buen compromiso. Si tienes pareja, pues vemos esta parte, ¿no? En la que puede haber mucha armonía y, por supuesto, si se da el caso, pues se puede avanzar al segundo, al siguiente nivel, ¿no? Pero si no, pues nos habla de esa estabilidad, de esa armonía. O incluso algunas otras personas cercanas por ahí con las que se puede ver algún evento de este tipo, ¿no? Pero en general, muy bien, creo que hay un ambiente con respecto a las relaciones y con respecto al amor. Vemos un ambiente bastante alegre, bastante feliz, muy cómodo para ti. Y bueno, yo creo que es un buen inicio, es una buena mitad de mes. Me gusta mucho y espero que a ti también. Así que son muy buenas cartas las dos, cartas totalmente positivas. Y bueno, ojalá las puedas aprovechar en toda la energía que estamos viendo que va a estar en tu vida presente. Así que me despido. Un gran placer, por supuesto, leerte el tarot como en cada lectura. Un fuerte abrazo, mandándote mucha luz a tu casa, mucha luz a tu corazón. Que Dios te proteja, que Dios te cuide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!